En las Mercedes de Cajón se realizó una de las siete aldeas digitales que se implementaron en el cantón de Pérez Celedón, uniéndose a comunidades como Platanares, Pejiballe, Río Nuevo, General Viejo y San Pedro. Una cosa muy linda que se llama Aldeas Digitales, claro, es una actividad de sensibilización. Nosotros como empresa de telecomunicaciones ganamos en este cantón y por eso estamos aquí. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, sensibilizamos a la comunidad, a los chicos del colegio, de las escuelas circundantes, a los padres de familia, a los docentes y bueno, les venimos a enseñar un poquito, tal vez ellos a veces nos enseñan un poquito a nosotros, pero les venimos a decir cómo nació el internet, qué se puede hacer, el uso productivo y tenemos una charla que sobre todo nos gusta mucho darlas en colegios como este, en este liceo, que es acerca de las redes sociales. Esta iniciativa de las aldeas digitales cuenta con todo el apoyo del Ministerio de Educación Pública, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. Para nosotros, el MET, tenemos un convenio establecido que se manejó con la empresa Claro en cuanto a lo que se llama Aldeas Digitales. Y las aldeas digitales en este momento estamos teniendo siete en Pérez Celedón. Con Claro hemos establecido estas aldeas porque viene, casi que es un implemento más, ¿verdad?, del proyecto, viene manejándose siete aldeas en las diferentes poblados que tenemos el proyecto FONATEL. Dentro de esta actividad se realizaron talleres y charlas que se impartieron en la aldea digital, como fueron los teóricos, interactivos, Zona Team Smart, talleres para niños, talleres financieros, talleres de aprendizaje, dinámico con tecnologías digitales móviles, talleres con la Caja Costarricense de Seguro Social, talleres 911 y charlas especializadas. A todo lo que ellos están enfrentando, ¿verdad?, que es el cyberbullying, cómo reconocerlo, que es el sexting, cómo evitarlo, el phishing, el grooming, que es que un adulto se haga pasar por una persona como ellos. De verdad que es muy enriquecedor y, bueno, lo más valioso de esto y que podemos rescatar es que gracias a la alianza, al convenio que tenemos con el MEP, nosotros hemos logrado hacer una actividad como esta en el centro educativo. Entonces, en un colegio como este, que tiene una matrícula de más de 600 estudiantes, nos asegura que ellos vengan, que vengan sus profesores y que vengan muchos de sus padres también. Estas aldeas digitales trabajan muy de cerca con los funcionarios del MEP. Con los siete supervisores, con el director regional de esta región, en Pérez de León, don Homer Fonseca, y los siete supervisores que están involucrados en el proyecto. Para nosotros es sumamente importante que esta sensibilización se dé, porque estamos trayendo a la aldea alrededor de unos 10.000 estudiantes casi. Estamos complementando casi que tres buses que vengan, ¿verdad?, con los chicos de diferentes poblados para que estén aquí desde primaria, preescolar, secundaria, y que vengan a estar pasando por los diferentes sitios que tiene la aldea. ¿Y qué aspectos son los más llamativos para los estudiantes? Bueno, lo que a ellos más les gusta, obviamente, es la parte interactiva, porque, claro, están experimentando con realidad virtual, realidad aumentada, que es algo que, aunque perece León, realmente nosotros quedamos muy sorprendidos, que es una zona bastante desarrollada a nivel tecnológico, es algo a lo cual ellos no han tenido ese acceso, y les encanta. Nosotros, además, en este momento estamos a más de 100 megas en este colegio, entonces ellos realmente no han navegado a velocidades tan altas antes, ¿verdad?, en su pasado. ¿Pero qué es exactamente el proyecto Fonatel? El proyecto Fonatel es conectividad y telefonía, ¿verdad?, para los centros educativos que no tienen acceso a esa tecnología. Entonces, hemos venido manejando las aldeas como una forma de sensibilizar a toda la comunidad educativa, ¿verdad?, para que ellos crean bien en qué es la tecnología, cómo el uso de esta tecnología, ¿verdad?, y cómo la implementación. Los jóvenes también aprendieron jugando con dispositivos de última generación, como la realidad virtual, realidad aumentada y sensores que detectan el movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!